Por si no te enteraste, te contamos que ya inició la quinta semana de paro y movilización docente. Nos encontramos entrando en la quinta semana. Y te invitamos a participar de todas estas movidas. Martes 4 de abril, desde las 10 horas, concentración y asamblea frente a la municipalidad, para visibilizar que aún estamos de pie. Desde las 18 horas, Festival en Defensa de la Educación Pública, en el Instituto Polivalente de Arte. Y luego, Marcha de las Antorchas, conmemorando 10 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Que murió en las rutas neuquinas, fusilado por la policía, por hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en la calle. Que no te la cuenten, sumate a esta causa de defender la educación pública, porque se trata de una lucha honesta y justa. De eso es que se trata, hay que compartir los dulces de la piñata. En el tiempo sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren juntas.